Damos la bienvenida a Silvana Vallejo, directora general del Servicio de Contratación Pública CERCOP. Silvana, buenos días. Bienvenida. Muy buenos días, Janel. Muchas gracias. Se presentaron unas reformas al COIP por parte del gobierno nacional para que sean analizadas por la Asamblea Nacional. El objetivo principal es prevenir todos estos actos de corrupción que se han presentado en este momento, en esta última emergencia, que realmente indignan a los ecuatorianos, porque son total y absolutamente inaceptables. Pero luego de revisar estas propuestas, quisiera realmente preguntarles si la reforma es una solución a la falta de ética de las personas. Analicemos entonces el contexto de las reformas. Perfecto. Muchas gracias, Janel. Creo que es muy importante indicar que uno de los elementos principales que ha venido realizando el gobierno es de ir generando la transparencia en el tema de las compras públicas. Y uno de los accionarios principales fue el de evidenciar y de hacer obligatoria la publicación de la emergencia. Recordemos que en anteriores emergencias no teníamos esta información. No era obligatorio. No tenemos y no sabemos aún qué se ha publicado, qué se ha contratado en otras emergencias. Hoy sí lo sabemos y en tiempo real, porque preferimos apostar a los datos abiertos para que toda la publicación de las emergencias se conozca. Es decir, ya veníamos actuando, ya veníamos cambiando las reglas de juego y el comportamiento en el tema de la compra pública. Es así que si uno accede a datosabiertos.compraspublicas.gov.es, yo tengo aquí la lámina, uno puede ver en detalle qué es lo que han comprado las entidades a nivel nacional, en la emergencia, a nivel de proveedor, y hasta el momento se ha comprado 132 millones de 800 entidades. Y no solamente eso, sino que contribuimos con datos y parámetros, en donde a través de un, lo denominamos grafos, nosotros ya vamos conociendo qué proveedores están proveyendo, a qué entidades contratantes y a qué precios. Eso es muy importante. Y toda vez que se ha ido detectando estas irregularidades, en donde hemos puesto al escrutinio público, es decir, no solamente nos hemos encargado con las entidades de control, hemos invitado a los medios de comunicación, hemos invitado a los ciudadanos a que sean parte de estas denuncias. Siendo así, toda vez que se tiene la información, hemos hecho otro de los análisis, una propuesta a la reforma de compras públicas y también tipificar el tema de delitos. En el tema de compras públicas no existía esta normativa para poder actuar. Es decir, estamos dando mayor poder sancionatorio en el caso de las vinculaciones, recurrencia en las compras, el tema de sobreprecios. Será ya responsabilidad también de la Asamblea el de mirar la relevancia y la proporcionalidad de cada una de estas conductas irregulares. Ahora, una pregunta. Si es que la información es transparente, como usted lo acaba de describir, es decir, si ya hay un portal en donde se pueden conocer exactamente quiénes están comprando durante la emergencia, en cuánto están comprando y a quiénes les están comprando, ¿por qué no es suficiente para combatir la corrupción? ¿Qué es lo que pasa? El tema que usted indicaba al inicio. Es un tema de comportamiento, de ética. Es un tema de vigilancia sanitaria en este caso. Por ejemplo, tenemos varios roles las instituciones. Es un tema también de sanción, es un tema de normativa. La normativa no nos alcanzaba para sancionar, ¿sí? Pero también es un comportamiento que lo hemos transparentado. Hemos dicho, no vamos a ocultar la información. Ahora es obligatorio publicar. Desde el momento en que el presidente decretó la emergencia, el 16 de marzo ya era obligatorio y hemos normado de varias maneras resolución 104, 105, para que los servidores públicos sepan cómo realizar las compras en emergencia. También hay desconocimiento, también hay corrupción. Son varios elementos en los cuales se está actuando. Y justamente en esta ley que se está enviando a la Asamblea, uno de los elementos también es que todos los equipos dedicados a la contratación pública sean certificados y capacitados. A veces desconocen de este procedimiento y hacen malos procesos. Entonces, es una serie de causales por las cuales se tiene que actuar. Ahora, ¿cuánto influye en este desconocimiento de cómo realizar los procesos la complejidad de esos procesos? O sea, no es, digamos, no es un secreto que, pues, hacer un contrato con el Estado o tratar de, pues, tener un plan con el Estado, digamos, de venta de algún insumo o de algún producto, implica una serie de documentaciones, informes, declaraciones. Es decir, es un proceso que no deja de ser o que es demasiado complejo. ¿Eso en qué medida, digamos, influye en que estos funcionarios no cumplan con esas obligaciones? El tema de emergencia es una contratación directa, por fuera de la contratación pública, por fuera del portal. Por eso dijimos, bueno, ahora es obligatorio publicar. La emergencia se sistematiza en básicamente dos procedimientos. Detectar la necesidad y realizar el contrato y posteriormente se hacen los informes. A diferencia de los procesos de régimen común, que hace un estudio de mercado, que publica los términos de referencia, que se publica y se tienen oferentes, que se les va calificando, ese es un procedimiento. En emergencia es diferente. Es para dar simplemente un ejemplo. Se nos rompe la tubería en la casa. ¿Qué es lo que hago? Busco enseguida un plomero, ¿cierto? Y luego voy resolviendo el problema y luego voy también realizando todos los sustentos que tenía para la compra. En el tema de emergencia es algo similar. Por eso es necesario indicar que la emergencia debió haber sido una contratación no planificada. Debió haberse hecho la mayor publicidad. Por eso es obligatorio que cuando tengan la necesidad, publiquen en su portal y en el portal de compras públicas para tener varios proveedores. Mientras más publicación tenemos, más fácil para nosotros también es ir viendo el precio de mercado para facilitar la adquisición porque se supone hay un problema inminente a ser resuelto. Ha ocurrido, digamos, se han detectado algunas irregularidades, digamos, algunas omisiones que han cometido los funcionarios públicos. Caso uno. Los funcionarios que están en este momento detenidos y cuyas casas e instituciones han sido allanadas, prefectura del Guayas, municipio de Quito, han manifestado que ellos compraron las pruebas al mejor costo que en ese momento les ofrecía el mercado. Es cierto que los vendedores de estos insumos han incrementado los precios de una manera brutal, pero lo raro que sucede, digamos, lo que se pone en evidencia es que la empresa privada también ha comprado esas pruebas. Y, oh sorpresa, la empresa privada compra, por ejemplo, mascarillas en un dólar con 32 dólares y en la empresa pública las han comprado hasta en 12 dólares, argumentando que no encontraron un mejor precio. Lo mismo ocurre con las pruebas rápidas. Por otro lado, ese es como el primer caso. Y por otro lado, la empresa privada compra directamente al proveedor, digamos, al fabricante de estos insumos médicos o al importador autorizado. En cambio, en la empresa pública se han dado el gusto de comprarle a quien les ha dado la gana, es decir, a personas que venden todo menos insumos o medicamentos. De eso también se quejan los fabricantes de insumos y medicamentos nacionales. Así es. De hecho, son dos elementos que violan directamente la ley. ¿Por qué? Porque la ley de contratación pública prohíbe la compra de intermediarios. Si hicieron esto, pues desobedecieron la ley y hay consecuencias, por un lado. Por otro lado, es cierto que existen cotizaciones y posiblemente escogieron la de menor precio. Puede ser. Pero la cotización es uno de los insumos del análisis de mercado que tiene que hacer el servidor público. También debe ver si era más barato comprar al distribuidor autorizado, ¿cierto? Es cierto, mirar en la página de internet, ver si era más barato posiblemente realizar una importación directa, etcétera. Tal como manda la resolución 88 de compras públicas. Es decir, existe una gama de acciones que también debió haber cumplido el servidor público. Toda vez que no se cumplió, la consecuencia está en los sobreprecios. La consecuencia está en que realizaron una mala selección y una mala selección del mejor costo. En contratación pública es el mejor costo, es decir, precio y calidad. Y en emergencia también se tiene que ver la oportunidad de compra. Todo eso se tendrá que demostrar. Y eso ha sido evidente gracias a que tenemos información en tiempo real de lo que está realizando en emergencia. Es decir, el gobierno ha sido el primero en denunciar. Pero esa información en tiempo real a mí me diría, digamos, en la lectura de la disposición, que eso ayudaría a prevenir que el funcionario público le compre, por ejemplo, a alguien que vende publicidad o alguien que vende cualquier cosa menos insumos médicos o medicamentos. Así es. Es decir, esa información real no ayuda a esa prevención que va más de la mano de la ética y la responsabilidad del funcionario público. Totalmente de acuerdo. En emergencia los tiempos son muy estrechos, muy pequeños. Tanto es así que nos enteramos toda vez que las entidades contratantes suben al portal la factura, la orden de compra, el contrato. Y es difícil nosotros actuar en el proceso precontractual que no existe, que es donde tenemos competencia. Sin embargo, nosotros como CERCOC somos una parte del sistema de control. Todo el sistema de control está conformado por contraloría, por fiscalía. Mucho antes, incluso de que haya algunos temas mediáticos, hemos ya trabajado en la investigación colaborativa institucional con estas entidades de control. Obviamente nosotros tenemos el protocolo de guardar la confidencialidad para no entorpecer las investigaciones. Ya, pero digamos, como digo, y perdónenme que insista en esto, pero las irregularidades que se han conocido son inconcebibles. Por ejemplo, familias, dos, tres familias que ahora se han visibilizado sus nombres, de quienes se hablaba previamente de manera extraoficial, ahora se habla ya y se denuncia oficialmente, dos, tres familias que han sido las que les han vendido a determinados hospitales del IES, como de Teodoro Maldonado Carbo, el Ceibos o los hospitales en Manaví. Y si es que el sistema funcionara, como usted dice, a prevenir, entonces no habría, digamos, determinadas familias o proveedores que se benefician con millonarias compras, sino que el sistema fuera más democrático y se tomaría en cuenta o tendrían prioridad los proveedores oficiales o, en este caso, los fabricantes nacionales, ya que se promueve también una campaña de primero lo nuestro, primero Ecuador, y no solamente, digamos, no habría esta apertura a que determinadas personas inescrupulosas puedan aprovecharse del sistema. ¿Qué es lo que está pasando? Usted me dice que escrito está, pero en la práctica esto no funciona. ¿Qué hacemos? Por eso es importante también la ley, complementar este tema con la ley que se envió el Ejecutivo, en donde ya se establece una capacidad mayor sancionatoria para el tema de las vinculaciones, para el tema de concentración de compradores, toda vez que se ha dado la evidencia. Hemos visto que esto es necesario, esto es necesario actuar. Es necesario también establecer sanciones y régimen disciplinario para que el sector, el CERCOP también pueda actuar en ese sentido. En esa gama de alternativas, invitamos a discutir sobre el tema que está tipificado en la norma. Uno de los elementos es la parte normativa. La ley no nos debe quedar estrecha, debemos ampliar un poco más a la luz de lo que está realizando. Yo no sé hasta qué punto, o sea, se deben incrementar las sanciones, creo que es algo que también el país espera, que haya sanciones fuertes para quienes se roban el dinero público. Pero hay que trabajar más en la prevención, porque si ya se comete el delito, entonces ya se robaron la plata y ya no hay nada que hacer. Eso es lo que hemos visto en la práctica. Le hago preguntas puntuales que me mandan personas especialmente involucradas en el sistema. ¿Por qué no es en público y transparente y abierto el proceso mismo de compras de algunos bienes estratégicos en situación de emergencia? Es decir, mientras se realiza el proceso está, digamos, hay ciertas restricciones a la información. La información se hace pública una vez se ha adjudicado el bien. ¿Por qué no se hace público el proceso? También están obligados a publicar todo el informe y los detalles. Es por esa razón que si ustedes van al portal está el detalle del ítem, el precio, a quién se lo compró, las provincias que más han comprado, los proveedores que más han sido adjudicados. Hasta el momento se ha realizado 132 millones de compra en contratación pública. Todo eso está publicado y es obligatorio realizarlo. Claro, pero es publicado después de que se realice el proceso. Porque ellos dicen que por qué no se puede ver, digamos, en línea, en el momento de por qué no se puede observar el proceso. Exacto, porque es emergencia y eso estaba por fuera del portal. Todo eso sucede en un régimen común. Ojo, este gobierno ha intervenido también en tema de régimen común. Hoy la utilización es del 80% del régimen común y 20% del régimen especial. Hemos venido cambiando ese comportamiento. En emergencia es un tema extraordinario que se supone deben resolver inmediatamente. Si pasara, no es cierto, por los controles, nosotros sí somos una de las entidades pocas de control que actúa de manera preventiva cuando pasa por el portal y cuando es un régimen común. Aquí los tiempos y los plazos lo establece la entidad. Hay que reflexionar sobre eso. Sí, así está la norma. Pensemos, por eso hemos enviado una ley para tratar el tema. ¿Por qué no monitorean un proceso que da cuatro horas para presentar ofertas? ¿Por qué los insumos médicos no están en catálogo electrónico? Los insumos médicos estaban en catálogo electrónico. Sin embargo, debido a esta emergencia y debido a que los proveedores solicitaron salir porque no tenían materia prima y podían ser declarados contratistas incumplidos, salieron del catálogo. No obstante, toda vez que existe el decreto 1033, en donde estamos promoviendo el sistema unificado de compra de medicamentos para tener medicamentos al alcance de todos, está establecido que tanto los medicamentos del cuadro básico, cuando los insumos y bienes estratégicos se encuentren catalogados y se pueda realizar una subasta. Hacia allá vamos, y es decir, vamos a eliminar las diferentes maneras que hacen las contrataciones de 700 unidades médicos. Será una sola modalidad y por una sola planificación. Es así que estamos trabajando en ese proyecto. Ahora, en todas las reformas que se están planteando, se apunta hacia el precio, o hacia la prevención de que, en este caso, que no se compre a personas que no están involucradas en el sistema. Pero no se habla de la calidad. Esa ha sido mi pelea desde hace años. Es decir, que el sistema se fija en el precio más bajo, que en la práctica hoy no está sucediendo, pero digamos que el sistema está creado para comprar el medicamento más barato, pero no el medicamento de mejor calidad. Yo estoy muy consciente del tema de la calidad, y a mí me parece que la compra de un bien, cualquiera que sea esto, mucho más en medicamentos, el mayor costo es la compra de la no calidad. Es el peor costo que puede tener el Estado. En ese sentido, en la ley de contratación pública, se compra el mejor costo, que es precio y calidad. En el tema, tal vez lo hace referencia al tema de la subasta, no se elige el menor precio. El menor precio simplemente pone en orden de quién se le va a revisar la calidad. Entonces, el tema de la calidad debe ser un tema privilegiado. Yo también defiendo de ese tema. Pero viejo problema, aquí no podemos verificar la calidad de los medicamentos. Es un tema institucional, un tema de vigilancia médica, sanitaria, pongamos en discusión también esos elementos. Ahí hay que hacer inversiones, porque se debería poder verificar que lo que nos venden es lo que dicen, y que la calidad de esos medicamentos no solamente cumple con la calidad, sino que va a tener los defectos en la persona que va a consumir ese medicamento. Por eso las asociaciones de pacientes pelean para que se les dé siempre el medicamento de marca, porque el medicamento de marca es el que tienen los estudios que de alguna manera determinan o garantizan que se va a tratar de manera eficiente su enfermedad. Que son costosos, sí. Que hay mafias, no de todos, por favor, no de todos, pero que hay mafias detrás de la venta de medicamentos, también es cierto. Pero que hay gente que es ética y que vende medicamentos de calidad, que son los que más le convienen y los que más necesitan los pacientes ecuatorianos, eso también es cierto. Y que no siempre los compramos, también es cierto. Totalmente de acuerdo. Por eso es importante lo que estamos implementando en el sistema unificado de medicamentos, el tema de la trazabilidad, para conocer en tiempo real qué medicamento, quién lo está proveyendo, qué registro sanitario tiene, cuándo es lo que se está dando y quién lo consumió, quién lo recetó. La idea es poner y utilizar lo que se llama los diferentes códigos, que sea portable y poder conocer en tiempo real nuevamente hacia allá vamos, creemos en la tecnología como proceso de transparencia y estamos trabajando de la mano del ARC y de la red de salud para que los medicamentos tengan ese código que nos permita verificar en tiempo real y sea, así como hoy en emergencia, a conocimiento del público qué es lo que se está realizando. Estamos así. Se hizo un cambio importante y quiero que usted me explique cuál es el sentido. Digamos, para evitar la corrupción se eliminó la posibilidad que los hospitales hagan sus compras directamente, es decir, que determinen las necesidades de acuerdo a lo que hay en sus bodegas, lo que hay en stock, dentro de sus instituciones y puedan comprar directamente los medicamentos que están en la lista o que están en los catálogos electrónicos que determina el CERCOP en conjunto con el Ministerio de Salud Pública. Pero ahora se cambió esto, porque ese era un sistema que permitía corrupción. Se lo demostró en el Teodoro Maldonado Calvo como el hospital en donde más se evidenció este problema. Entonces ahora se formó o se va a formar algo así como una junta, digamos una comisión, usted explíqueme de qué se trata, que ahora va a ser la encargada de hacer las compras para distribuirlas a todos los hospitales. ¿Cómo me garantiza que ahí no va a haber corrupción? Hay un elemento importante que hay que entender. Por un lado, el sistema actual hace que todos los días 700 unidades estén comprando medicamentos, todos los días. Eso hace que tengamos en el año alrededor de 400 mil procesos de compra de medicamentos, todo el tiempo, únicamente por el tema de subasta. Más allá hay otros procedimientos, incluso adquisición de medicamentos por convenios de pago, por ejemplo. Sin embargo, hay un elemento central donde no se tenía control. Es el manejo de las bodegas, es el manejo del inventario, es la distribución de los medicamentos. Si bien existían medicamentos que llegaban hacia los hospitales, no sabíamos luego cuál era la distribución y ahí es la corrupción. Es ahí donde vamos a actuar. Es decir, para que el tema logístico sea externalizado por alguien experto en el tema de medicamentos y por nuestra sabiduría, que se controle los inventarios. Quitamos la capacidad de los hospitales, uno, de hacer compras desordenadas, no planificadas, sino que se va a tener una planificación por este comité, ¿no es cierto? Y por otro lado, el manejo de inventarios. De tal manera que sí vamos a conocer, de manera inteligente y ayudados de la tecnología, como lo hacen ya los hospitales privados aquí, como lo hacen otros países, para que no haya caducidad de medicamentos, por un lado, excesivo, que se pierdan los medicamentos, y por otro lado, esto también genera una disminución del gasto del bolsillo del paciente. ¿Por qué? Porque este es un país que invierte bastante en salud, pero también el gasto en bolsillo es alto. Debemos disminuir ese tema. Es por eso que tenemos que actuar en las dos cosas, distribución y logística, manejo de inventarios, y lo otro, una compra unificada. Es así como se pretende controlar. ¿A partir de cuándo se establecería este sistema y que se necesita, que esta reforma se necesita para poder poner en práctica este sistema que usted describe? El detonante fue el decreto ejecutivo 1033, que salió el 5 de mayo. Con eso ya estamos trabajando, se necesita hacer una adecuación de norma secundaria. Luego se llamará una licitación corporativa para elegir al operador logístico. Luego viene la subasta y luego viene la adjudicación. Pensamos que a finales del año esto podría estar operativo. Este tema no surgió de la noche a la mañana. Se vino trabajando, vamos alrededor de un año, trabajando con entidades públicas, entidades privadas, para ver la mejor manera de combatir la corrupción en un tema primordial, que es la salud. Habría que ver quiénes integran esta comisión. Así es. La responsabilidad sobre ellos y la posibilidad de que permee la corrupción hacia esa comisión está allí. No quisiera poner en duda de que eso pueda funcionar, ojalá, pero sí habría que ver quiénes integran eso y que no, que no... Les invitamos a ser parte del proceso. Nos encantará que todos estén mirando el proceso. Es lo mejor para el país. ¿Cuándo se presentarán estas reformas? La reforma de... Toda vez que hay el decreto ejecutivo, pensamos aproximadamente que ya unos 15 días empezarán las reformas. Estamos trabajando constantemente en eso, lo venimos haciendo, y eso ya está casi listo, ¿no? Entonces, les invitamos a todos a ser parte de esto. Perfecto. Gracias, Silvana. A simplemente destacar que no importa cuántas reformas se hagan, no importa cuántas leyes tengamos, no importa cuánta cárcel implique el no cumplir con esos reglamentos, si la ética y la moral de las personas que están en el servicio público no es la que se respeta y se corrige, entonces vamos a seguir teniendo este tipo de problemas. Hoy se ha demostrado, la empresa privada compra todos estos insumos médicos para poder ayudar a solventar los problemas de salud pública en precios ínfimos, comparados con los que en el mismo tiempo y durante la misma emergencia compran los funcionarios públicos. Y la corrupción, señores, no es solamente de la gente de alto nivel, no es solamente de los funcionarios que están en alto nivel. Aquí tienen mucho que ver los mandos medios y los mandos bajos también. En la corrupción están involucrados todos. Y de nosotros, los ecuatorianos, todos en conjunto, depende el poder combatirlas. No se presten para poder, para hacer estas ventas y estas compras. No se presten para eso, porque se están perjudicando ustedes, están perjudicando a nuestro país y en este momento quienes más golpeados están son quienes más necesitan esas medicinas y esos insumos. Es lo que puedo decir. No sé si las leyes logren corregir el comportamiento de la gente. Eso ya depende de cada uno de nosotros. Gracias. 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 Gracias.